¡Guárale! ¡Estamos de vuelta aquí en Tres Gruperos! Y yo me imagino, así, la neta, veo acá un futuro cuando he conocido a gente de España. ¿Todos conocidos a gente de España? Bastante. De España. ¿Todos conocidos a gente de Francia? Así es. Yo también he conocido gente de allá, de Australia. De Australia y Yugoslavia, y en la colonia nacionalista. Un saludote con mucho gusto a todos. Por la España, por la Francia, y en la tele, ¿verdad? Así. Bueno, un saludito a todos ellos, pero imagínate que estuviéramos en Rusia. Bueno, algo más fácil, en Italia. ¿Cómo tú hablarías en italiano para mandar un saludo a tu familia? O sea, quiero mandarle un saludo. Sí, me la pones en chino. Bueno, mándale en chino, pues. A ver, mándale en chino, a ver. A ver. ¿Quién domina? ¿O tú domina? ¿Se te ven los ojos que trae chino? ¿Quién es chino? O sea, es bien fácil. Les voy a enseñar tantito eso. Yo quiero mandarle un saludo con todo el aprecio que le melezco a toda mi linda familia. ¿Ya está? No, pues. Oye. ¿Salud? No, salud para Canatles. Para Canatles. Eh, ya va aprendiendo. Ya va aprendiendo. Venga para acá, mi baterista. Vamos a mandar un saludito a toda la gente de Francia. En Francia. Es el más fácil, porque para todo es le. O sea, le mande le, un le saludé, a toda la le gente le. O sea, está fácil. Está fácil. Saludos a toda la familia. No más salió, no más salió. Saludos. ¿Le saludé? Le saludé. A toda la le gente le. A toda la le qué. ¿Le gente le? Le gente le. ¿De parte del le bastire? De parte de. Bueno, te va a tocar. No, no lo mío, no lo mío. No, no, no. Idiomas jamás. No, no, no. No lo mío. Mira, venga para acá. Venga para acá, mi hermano. Usted se ve con esas ondas de hablar el inglés que lo domina de pe a pa. O sea, manda un saludo en inglés en este momento a todos nuestros amigos de la Unión Americana. Hi. Hello, goodbye. No, pero en inglés como la película traducida de Spanglish. Cuando hablan en inglés decían, oh, buenos días a todos. O sea, yo quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está mirando. Está fácil hablar en inglés. No me animo, no. No. Yo quiero mandar un saludo a toda la gente que toma Tecala. En especial a Donald Trump. No, eso no es. Y es más fácil. Venga para acá. Este sí lo dominamos, compañero. Este sí lo dominamos. Shaka. Ahora, vosotros hay que sacar ese español que traes por dentro. Tú, en estos momentos, vos tenés que mandar un saludo a toda la comunidad española que nos está mirando entre el grupero. Saludos a todos los españoles, de parte de aquí los mexicanos, mexicali. Saludos. Y se les muerza todo, padre. Ah, no, está bien. De aquí a la Escuela de Idiomas. Qué bueno que son músicos, compañeros. Y nos vamos con más. Y muy buenos. Ellos son los chavalones de Culiacán. Yo soy, y tú estás, con tu Julito alterado. Julito con J, eh.